Ok, empezó la rumba Esta es una bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Ya camina y tiembla de acera El que no baila se va a afuera Ya combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la caballera La matadora me niembro las carteras Y yo vengo a que tú te pegues Tú repitas, ven, ven, ven Se libera y ella se brega Ella se entrega una guerrera Así es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Sin tu rica, si es como va Vamos allá, pole ma Tiene el ritmo Paso adelante, un paso atrás Sin tu rica, si es como va Vamos allá, pole ma El rating